La actriz Marina Salas atraviesa un momento muy interesante a nivel profesional. Esta semana ha estrenado la serie de Netflix H en compañía de estrellas de reconocido renombre y con una carrera artística cada vez más consolidada. Eduardo Noriega, es fantástico. Es un pedazo de actor y un compañero más aún. Así le va de bien, ¿no? Y también el teatro me ha hecho un poco tener que estar físicamente fuerte, ¿sabes? Porque si no veía que es que no llegaba y tenía que, pues, desde correr, bailar... A pesar de que su fama aumenta cada día más, Marina Salas ha dado algunos detalles sobre la dificultad para compaginar su vida personal y profesional. Que es verdad que es una profesión en la que tienes que poner mucho de tus emociones, igual en ese sentido, y son muchas horas y es muy intensa, y entregas mucho, pero creo que nos pasa mucho a todos, ¿no? Yo veo a muchos amigos que están también muy... Bueno, muy... Pues es que te fagotiza mucho el trabajo, o las relaciones, o lo social... Después de participar en series como La Zona y presentar la reciente H, los fans de Marina Salas pueden estar tranquilos porque la intérprete se encuentra en uno de sus mejores momentos y la podrán ver en muchas más producciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!